Yo supe anticiparles que esta historia era escabrosa, que había traición, que había amor, que había perjurio, lujuria, que había de todo en esta historia. Y ahora tenemos al laguno Pancracio enamorado, yendo al encuentro de su amada, y se llevará una sorpresa. Caballo, mi caballo devora la arena como me devora la ansiedad de ver a mi amada. A lo lejos, alucino ver su figura con su pareo tejido en tantas noches de angustia, y me aproximo, soprenando el caballo, metílo al suelo, y le digo, amada mía, cándida, ¿qué haces acá ahora? Este, yo, este, querido laguno Pancracio, este, estaba acá, viste, mirando, a ver si he pegado yo la ola hoy, y con mi manto que tejí tantos años, y me encontré contigo, mi amado mío. Pero, Chirusa, tú no eres cándida, no tienes ni su voz, ni su hermosa cara. No, no, no te confundas, no te confundas, yo soy re cándida, soy re buena, además, este manto es inconfundible, ¿no? Qué embrujo raro me estará pasando, qué habrá pasado nuevamente para evitar que yo pueda reencontrarme con mi amada, porque esta mujer no es, no puedo entender qué pasa. Y el mismo destino se encargaría de revelar la identidad de la misteriosa. Un viento sopló, sopló y sopló, y le voló el manto de los hombros. La muchachita lo arrió y se lo amarró a la cintura como parío, pero quedó en toples. No es cándida, pero el toro es toro en el rodeo. Dime, Chirusa, ¿por qué te has sacado ese manto de arriba? ¿Quieres atraerme o será? ¿Será que otra historia malvada me están diciendo? ¿Atraerte yo? ¿Atraerte yo? Pero sí, porque ella, con esos senos al aire, en esa mañana confusa y ventosa, encandiló a Laguno Pancracio, un seno en cada ojo, y lo dejó perplejo, perplejo lo dejó en aquella playa. Y mientras tanto... ¡Visco que darás Laguno Pancracio al ver los senos de mi hija! ¡Visco que darás! La pérfida gozaba con esta escena, pero no sabía ni imaginaba lo que sucedía del otro lado. Del otro lado. ¡Ay, ay, yo que tenía tanto deseo de cumplir con las órdenes de mi madrecita, mi dulce madrecita, que ha carriado por la duna hasta la cañada del chachi, con los diez canastos de ropa recién planchada, pero que mi madrecita considera pertinente que yo vuelva a lavar y reflejar, me encuentro con que me olvidé del jabón de la espuma de alga. Mi madrecita se va a enfadar soberanamente. No tengo más remedio que volver detrás mis pasos, huella por huella, marcada afortunadamente en la arena para que yo no distraiga un minuto y no desobedezca su mandato. Voy a buscar el jabón de espuma. ¿Pero qué pasa? ¿Pero y aquella la cándida que viene otra vez para acá? ¡Ay, esta gurisa inútil! ¿Qué le habrá pasado ahora? Sí, que es ella que viene de apuro. Dios mío que no me lo vaya a ver al pancracio. ¿Descubriría ella que el manto no estaba en la bolsa de terciopelo? ¿Qué haría ahora la pérfida malvada? Tendría que salir corriendo a su encuentro y pergeniar alguna otra historia para que la cándida martirios no llegue al faro. Se acercaba demasiado a su pancracio, a su laguno pancracio que estaba pisándole los talones. ¡Shh! ¡Cándida! ¡Cándida! ¿Dónde vas, Cándida? ¡Ay, madrecita! ¡No se enfade conmigo, madrecita! ¡Es que me olvidé! ¡Me olvidé! ¿De qué te olvidaste? ¡Ay, no se enoje, le ruego! ¿Qué te olvidaste? ¡Me olvidé del jabón de la espuma! ¡Ah! ¡Si es por eso! ¡Pero qué problema va a haber, cándida! ¡Anda! ¡Vuelve a la cañada! ¡Puedes lavar con agüita nomás! ¡Si esa cañada deja la ropa preciosa! ¡Ay, madrecita! ¡Pero usted siempre me pidió que no me olvidara! ¡Y me olvidé! ¡Le pido que te... ¡Olvídate ahora de lo que te pedí otro día! ¡Y vuelve a hacer lo que te estoy mandando, chiquilina boba! ¡Gracias, madrecita! ¡Yo estaba tan angustiada! ¡Me voy de vuelta a la cañada del chachi! ¡La cañada del chachi! ¡Qué sucederá! ¡Qué sucederá en medio de este viento desnorteado! ¡Viento pa' aquí, viento pa' allá, por el cabo! ¡Sólo una paloma mensajera podrá unir a estas dos almas desencontradas! ¿Qué sucederá? ¿Se dirán... seguirán candilado Laguno Pancracio con los senos de la Úrsula Parafina? ¿O acaso lo habrá embrujado pa' cuando despierte ya la pérfida, la malvada amarga cruz? ¿Despertará acaso la cándida martirios de su ensueño? Para salir al encuentro de su amado, lo sabremos en el próximo capítulo de Ardor de Duna. ¡Chau!